Me habéis ganado Oh yeah Vale, muy buenas gente, bienvenidos a mi canal Bienvenidos a Jantar o Rompecorazones Tal cual como yo pensaba simplemente Era esperarse y pegarle hostias El tema estaba en que Si te parabas Si ibas a donde el tío estaba apareciendo Donde iba el hamster a aparecer No lo cogías ni mañana No lo cogías ni mañana porque le tenías que pegar justo Cuando el tío está tapándose la cara Vale Entonces entre que vas y apretas el palo tag Pues no llegas, vale, no llegas y no te da tiempo Vale, entonces lo que he hecho ha sido Simplemente esperarme aquí, como lo estoy jugando en el emulador Tengo configurado Un botón para acelerar la velocidad Del juego a Bueno, a todo lo que dé, ¿no? Entonces, pues no ha sido muy difícil, la verdad Vale Aquí me habéis hecho un spoiler bastante tochito Pero bueno, me viene bien porque si no luego iría perdido, ¿vale? Lo que tengo que hacer es quitar, o sea, poner esto Y luego Creo que es hacer sniff-sniff-sniff otra vez A ver, ¿cómo es? Esto, quitar Vale Me habéis dicho que Esta tabla es una de las que le hacen falta para una zona Recordemos que un tío estaba construyendo un puente, ¿vale? Y le faltaban tres tablas Entonces una es esta Y es muy fácil de dejártela Porque como ya habéis visto, pues Bueno La gastas para volver y Vamos, ni te imaginas que Puedas gastarlo para otra vez lo mismo, ¿no? Aquí dentro hayan piedras, ¿verdad? Voy a cogerlas en un momento Oh, pues no, está vacío Se ve que tienes que tardar más en venir Para Para resetearlas Las piedras es lo de las gemas Pero de eso sé que no me habéis dicho nada No sé si es que no servirá para nada o qué Vale, tenemos La llave esta Tenemos que hacer ham hop Y tenemos la llave en teoría para abrir el segundo piso Vale Vamos para arriba Second floor ¿Qué? ¿Qué quieres decir con qué? Si digo qué, solo quiero decir qué ¿De verdad? Porque si yo digo qué, quiero decir qué Vale, vale Vale, vale Vale Otra cosa que me habéis dicho Es que, por ejemplo Los de las parques de atracciones Ahora mismo no puedo hacer nada Y es tal como yo suponía Me hace falta pues Muchos más léxicos Y llegar pues mucho más tarde Por cierto El cuadro mola porque Me mira para donde yo esté A ver Vamos a decirle ham hop Escuchad chicos Estamos colaborando para ganar un premio De miedo para pasmina ¿Sabéis? Y ahora Gafitas tiene la brillante idea De dejar de hacerme caso Está tan claro que yo soy el líder Y él tiene que hacerme caso A ver Gafitas Vale Me hace falta un léxico Obviamente aquí no vamos a sacar nada Hasta que tengamos el léxico Me hace falta Escúchame Jaltaro Bromitas y yo unimos fuerzas Para ganar un premio de miedo Para pasmina ¿Sabes? Para regalárselo de parte de los dos Pero él no colabora conmigo para nada ¿Pero quién se piensa que es? Hombre Obviamente Tienen de la más madera del líder El Gafitas Que Que Bromitas Pero bueno En fin Saca Anda mira Se ha abierto Que bien Ya le acabo yo con esto Oja jam Dentro hay un álbum de fotos Que pone Mini Hams Anda mira Lo que ha caído aquí del cielo Vale Unas pipas de girasol Muy gratis Vamos a abrir este también No creo que se iban para nada Pero bueno Oja jam Vale A ver que encontramos aquí Dentro hay muchos libros Cubiertos de polvo Nada Diario Odio tanto el frío La chimenea es mi mejor amiga Eso me recuerda que hay una chimenea Gracias Aquí podría hacer Vale Me hace falta un léxico más Que a lo mejor es para pegarle fuego Eh Ok No puedo hacer nada aquí Vale Habitación de relleno Os pongo Podré oler las flores Bueno Bueno Pues nada Nos colegaremos las pipas Cinco pipas más Creo que de pipas Hemos bastante sobrados Vale Un piano Uy Aquí hay un muerto seguro Vamos a rotak Este sitio da miedo Ah pero Quiero decir Podré hacer algo aquí ¿No? Algo huele a viejo Espera No huele a muerto Ponía Supongo que sí Me hace falta otro léxico aquí No saco nada Uy Me parece un poco raro Que ahora mismo No puedo hacer nada En ninguna zona Alguna mierda Podré hacer Lo que no sé dónde Vamos a pegar un repasito Por todo el mapeado Venga Si le pego una Hostia uno de estos dos Toma ¿Cómo podéis poneros de parte de gafitas Jantaro? No sé Si yo simplemente os quiero pegar a los dos No te quieras tú Que esto es Para ahora mismo Entiendo bromitas Pero ahora lo estás haciendo tú Jantaro Vale Uy tengo que hacer aquí Bueno Voy a haber simplificado esto un poco ¿No? Vale Aquí estamos En serio No sé No sé Vamos a subir Estas habitaciones Porque no sé En alguna Podré hacer algo Creo yo Esto es la tienda Goña Los espejos Esto ya lo hicimos Que ahora Era Simplemente servía Para entrar en uno de ellos Vale Que era en el que No salía la sombra Y aparecimos En la habitación de abajo Pero por otro lado Creo que ya no puedo hacer nada más Este estaba dormido ¿No? Si no me acuerdo mal ¿Qué es esto? Sí Este no Vale Pues no sé No parece que podemos hacer nada aquí A ver Está cerrado por dentro Y no se puede abrir desde aquí ¿A este qué le pasaba? Es que no recuerdo Qué le pasaba a este Hace bastantes días Que no juego Hasta luego Oye A mí que me hagas caso ¿Eh? Joputa ¿Qué haces? No ha desaparecido Por mi culpa Espero Vale Sí Está cerrado No se puede abrir desde aquí Y por mucho que No puedo petar Para hacer un rotang No hay nada de eso Vale Y bajo no hay nada más A ver cómo me estoy dejando Ah ¿Eso es una roca? ¿La queréis? Qué pena Frotag para ver si sale algo Jejeje Vale Pero Es decir Me enfoqué No tienes nada que quitar Yo no puedo acceder aquí De hecho Si entro Pero no sé Ese fantasma No lo consigue para nada Aquí seguirán Si no voy Bueno Voy a cogerlas Gente Vale Voy a acabar Porque es que no Ahora mismo No sé Me supone que aquí está el malo Y tengo que hacer algo aquí Tengo que Echarlo Pero no sé No sé cómo Lo voy a hacer Vamos a volver a entrar Lo hacemos al principio Este me va a vender algo nuevo Uy A ver Una mariposa Os la dejo con solo 15 dipas de girasol Es el artículo de moda La mascota perfecta Y esta roca misteriosa Cuesta 20 de p... Ah Vale Vamos a comprar la mariposa No sé si servirá para algo realmente o no Pero A lo mejor la mariposa Puedo unir a la pareja esa El de que se ha ido Porque sí O... No sé Tomad Que no se escape Tenéis una mariposa Y se ha escapado ¿Verdad? Vale Matima Ah y vuelve a él Que hija de puta Madre mía Lo tiene todo bien atado el cabrón Es un genio Vale Por aquí no se puede subir Y por aquí vamos a la misma zona Vale Vale Ahora estamos aquí en un problema Y es que no sé Realmente Que puedo hacer para avanzar Voy a meterle una hostia a este Creo que se la metí antes ¿Verdad? ¿Qué haces? No he desaparecido por mi culpa Espero Si es lo que me dijo antes también ¿No? El problema es que abajo No puedo hacer nada Aquí tampoco Ahí va Pero he vuelto a pegar otra hostia Tengo aquí un problema Vale Yo que sé Vamos arriba O sea Yo creo que arriba Tendré que poder hacer algo Lo que no sé Si es que no me he fijado bien O soy tonto O todo un poco Vamos para arriba Vale Ok Soy gilipollas perdido Si Pero gilipollas Gilipollas Hay otra habitación por ahí Vamos para arriba Estoy abusando un poco a veces De lo de la velocidad Pero es que Bueno ya sabéis que las animaciones Estas son muy tontas Y bueno Prefiero apretar Y ir para adelante Vale Vale Si Aquí hay fantasmas Por todos lados Estoy yendo al final De la zona Para Desde allí Ya ir volviendo Vale Que juego tan triste No sé por qué Pero solo con mirarlo Me pongo triste Le falta la parejita Y está llorando Este es el que se ha perdido antes ¿Dijiste algo? ¿De qué? No Debo estar oyendo cosas Sí Obviamente Bueno obviamente Yo creo que esa es El cuadro O sea El cuadro es la Que estamos buscando Y a ver Por aquí parece que podemos ir Hacia la izquierda ¿no? No Simplemente es Bueno hay que delimitaran Un poco el mapeado Para no tener que recorrer Todo igual Pero bueno Aquí como sí que están bien Hechas las paredes A ver estos que hacen Vale No hay duda De que un hámster No es un hámster Sino Tiene fuerza Vale Es el hámster El que elige al alcalde Y el alcalde El que quiere que el hámster sea Vale ¿Tú qué haces? Nada, nada Que no se mueve Quizás nos haga falta Una tarjeta Puedes hacerlo Lo sé Prueba un poco más Hombre Si os apartaréis Aunque yo creo que tengo Aquí hará falta tarjeta oro Supongo Tiene esa zona Ya voy Yo tengo tarjeta plata Recordar Y hará falta tarjeta oro Por cojones Dice Y ya está Se rasca un poco el culete Y no pasa nada Tú lo has dicho Claro Es como decir Que un salto mortal Es un rotak Vale Este sigue entrando aquí La habitación Se asustan Que suto Ah my Tenemos un concurso De limpitak Es de lo más divertido Limpitak Las cuatro losas Hasta que brillen Para ganar un premio No hay oportunidades Así todos los días Y el premio Es algo que todos necesitan Y quieren Una tarjeta oro Decidme ¿Queréis jugar? ¿No queréis jugar? ¿Qué decís? Venga Es muy fácil Empujar las cajas Ah Entiendo Lo siento mucho Pero todavía no sabéis empujar Lo siento Pero tendréis que Volver después Casi Proba de nuevo cuando queráis Hasta luego Vale Vale Me hace falta Aprender a empujar Vale Esperad Quiero decir Soy un fantasma No paséis por aquí Eh Uy Me he enfadado Ahora ya no voy a decir Que lo sentís Así de enfadado Solo me vence el fuego Vale Me hace falta Lo mismo Un vocablo de empujar Y otro de Tener fuego O cosas Vale Eh Enseñame a empujar Anda Vale Pero Y si te he conseguido La tarjeta Eso se quiere decir Si empujas ¿Me sigas a empujar? Yo te traigo la Pero es que no me la van a dar Pero es que no me la van a dar Tengo mucho que haga aquí cosas raras No Vale Vale Me falta el de pegar el fuego Y el de empujar No sé que alguna de estas Haciendo alguna mierda Si le digo Si le hablo con aquel hamster Sobre el cuadro A lo mejor Así que Espérate Y si hablo directamente Con el cuadro Eso no lo he probado Me hace falta otro vocablo Ahí también Es que me hace falta Para todo Ahí no contesta nadie Obviamente Pero aquí Me hace falta Otro vocablo Vale Ok Bueno Al menos hemos ido Cuidando una nueva zona Aquí Si estos tíos Me ayudarán Macho Sería más fácil Ahí es donde el fantasma Espérate Aquí es donde el concurso ¿No? Vale Ya Bueno Me voy a comer de nuevo Vale Y ahora Pues Nada Si Este otro Tengo que enfadar Y luego pegar fuego Y así Así Pero aquí no puedo pasar Así que No lo sé No estamos avanzando demasiado La verdad Estoy Hamlento Estos están empujando Todo el rato Tío Y Porque no me ayudan Es que son unos cabrones Quiero un puto vocablo Aquí para Para coger fuego Aquí no voy a sacar nada Vale 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 Me parece que no quiero una respuesta Si digo esto Si digo esto dice que huele a muerto Algo huele a viejo Espera No Huele a rosa Ah vale Si le pego las velas o algo Tío Me dan una Alguna mierda Alguna mierda Así tiene que ser Que me den Algo Porque es que Bueno He ganado unas pipas Es que no puede ser que haya tanta Aquí también me hace falta Otro vocablo O no Directamente no pone nada Otro vocablo Me hace falta Es que me hace falta vocablos En todos los lados Pues no sé Cómo voy a avanzar Ahora mismo Bueno gente He tenido que mirar la guía Porque es que no había manera de avanzar Y obviamente Es que no podía avanzar Porque para avanzar Tenía que venir Aquí al parque de atracciones Pegarle un rotaka A este tío Porque sí Y la misma expresión Que hace cuando Lo encuentras normal Y le pruebas el rotaka Hace la explosión esa Pues ahora te lo da Como vocablo Porque sí Porque vale Pues no sé A quién se lo ha puesto La brillante idea de hacer esto Porque sin esa No puedes avanzar en esta zona O sea No tiene mucho sentido La verdad Obviamente es lo de siempre Es en plan Que cuando no puedes avanzar Pues puedes hacer O sea Tienes que volver atrás Y intentar Lo que has hecho con todos Otra vez Es un poco absurdo Pero es que Ese hamster El ham rojo El power ranger rojo Que está tan de relleno Que justamente sea el Encima con un rotak Que sea el que te dé Aquí son los espejos Que sea el que te dé la acción Es un poco absurdo Un poco bastante absurdo Vale Le podría hacer algo Con este Vale Recordad que tenemos Un vocablo Ahora que le podemos Encender la chimenea Podemos pegarle fuego A uno Es un Un vocablo Que bueno Me hacía falta Para aquí Para casi toda la zona Bueno aquí realmente no Vale Volvamos arriba Estaba repasando todas las zonas Para ver donde coño Era las que Donde me estaba dejando Cosas También he visto Que puedo coger Otro vocablo De Os acordáis de Los que están jugando Al fútbol playa Ese raro Que yo siempre le daba O sea que me dieron Una carta de amor Para uno de ellos Y yo siempre enviaba Al mismo Porque me hacía falta Un vocablo Pues en teoría Con el quezuto Los acojono Vale Y les puedo ver Las colitas Para dárselo Al que tocaba Que no me acuerdo Si era el de la cola roja El de la cola azul ¿Qué coño era? Vale A ver ¿Podemos hacer algo Con esto ahora? Si Vamos a hacer Furiham Vale Furiham Eh eh No hay que ponerse así Eh ¿Sabéis qué? Es verdad Tenemos que ser maduros Mi No amigo No es gafitas Para nada Sois vosotros dos Ya basta Intentáis engañarnos Vale Me han dado una cosa Que pega fuego Lel Vale No amigo Es enemigo Y incendia todo Que es lo que me hace falta Pues para la chimenea Ok Ha sorprendido No amigo Gafitas Si, si Tienes razón No nos pasa a engañar Hamtaro No vamos Bromitas Vale Ahí se van estos dos Y yo tengo un nuevo vocablo ¿Esto servirá para algo? Ham hop Me da la impresión De que los ojos me siguen Pues si Pero eso estaba bastante claro Pero bueno Si hago Gafas directamente Este cuadro es un poco extraño Vale No creo que cambie nada Ni Nah Vale Vámonos A ver El detenido está hasta la chimenea ¿Verdad? Puedo hacer No amigo La chimenea está encendida Joder Son como Pequeños mecheros Ah Que calorcito Uh Me han parecido fantasmitas Vale ¿Qué es esto? ¿Cómo os atrevéis a venir en pareja? ¿Sabéis lo que pienso? Me No amor todas ¿Cuántas veces lo tengo que decir? Bueno Ahora tenemos otro vocablo No amor Que es disgustar Vale Lel Pequeños mecheros Madre mía Desde que peguen fuego Hablando Madre mía Oh no Realmente menos amor Así que no tendré nunca una cita Vale Eh Me parece que esto es todo lo que vamos a sacar de aquí De esta habitación Vale Bueno al menos ya hemos sacado algo Tenemos otro nuevo vocablo Aquí que había Vale Aquí no podemos hacer nada Y de aquí tampoco Vale Ok Esta detección me hace falta otro vocablo Que es el de tocar piano O Bueno Que todos saben Cómo coño lo llamarán aquí Vale Eh Esta zona completada Eh Por aquí se subía al tercer piso Y ahora le podemos pegar fuego Al fantasma este que se cabreaba Vale Eh Vamos a hacer un rotak primero Vale Me he enfadado Muy bien Pues ahora Se incendio Ay Me habéis ganado Eh Vale La podemos entrar Hoy tenemos una nueva zona Vamos a hacer un rotak Y coger estas pipas Vale Ahí no le íbamos Vale Este como ha entrado Como ustedes saberlo Como ustedes saberlo Bueno hay otra chimenea A ver si podemos hacer un rotak aquí O algo No Ay Ajá Otra vez Así es exactamente como desaparecí Brumitas Dime Debería haberlo dicho antes Hombre Ahora manejamos a Igi A ver Sí Puedo atarla a algo Y usarla para descender ¿Qué os parece? ¿De qué? Igi He encontrado una cuerda larga La he encontrado Venga Pues dale caña Y no queda nadie Uh Nadie Tengo que encontrar el jantaro Esta colomidosa que es Vale Vamos a pegarle fuego a esto La chimenea está encendida Vale No parece Cambiar Uy no amigo No es para hacer lo mismo ¿No? Si no cambia nada ¿Te imaginas que la apago? Eh ¿Podré tirarme por ahí? Si sigues caerás por la trampilla No, no me deja No me deja tirarme Ahí simplemente es que no se ha quedado sola Es bueno Pues un handicap No supongo Supongo que tendré que buscar por abajo Pero bueno Seguiremos por aquí Eh Vale Esto será el de Sí, sí Vale, vale Voy a pasar rápido porque Vale Eh Uy, wow ¿Qué me ha pasado? Madre mía Cortad el botoncito mágico Vale Eh Uff Aquí aún no puedo hacer nada Eh ¿Habrá algo bajo la alfombra? Vale ¿Cómo lo...? ¿Y cómo coño lo descubro? Se cae ahí Con cavatax No, es que no No sé No hace nada Aquí te caes siempre No sé Ahora mismo no tengo ni idea Si puedo hacer algo ahí O cómo coño se hace Bueno Vale Vamos al segundo Aquí podrá hacer algo nuevo Ojejam Ahora lo puedo mirar ¿Eh? ¿Tu amigo? No sé Tiene que estar por algún sitio ¿No? Gracias por el dato ¿Tu amigo se ha ido? No lo he visto Vale Aquí no lo he visto Ni Dios Pues bien Vamos Sigue entrando Este Aquí no cambia nada Si lo conocéis Ya de sobra O sea Claro que es por donde se ha caído Así que nada Vamos a mirar por el segundo piso Algo podría hacer Nuevo aquí O algún NPC nuevo O algo Parece raro Que aquí en este piso No Eh Aquí sí que se podría hacer algo Lo que pasa es que ahora mismo No puedo Vale No habrá caído Puedo volver a pegarle fuego a esto No creo que si va de nada ¿No? Pero bueno Va Pues van a aparecer estos dos ¿Con qué fuego? No os ríais de vuestros mayores ¿De verdad Rotak? Yo Como prueba de muestra De nuestra Nueva amistad Me toc toc ¿Qué es lo que van a decir? Me toc todos los huevos Dios Me toc toc Vale Tenemos Toc toc Que es tocar El piano Tengo que tocar el piano Vale El piano El piano ¿Dónde está el piano? Oh Vale ¿Te puedo toc toc Algo? Voy a hacer Rotak A eso también Por si acaso Cambiar algo Oh Amo Seamos francos Estoy tan contento ¿Sabes qué me haría más feliz todavía? Si me jampujan La espalda Madre que los parió Tío Los putos viejos estos Son un contenedor De sabiduría Vale Eh Bien Vale Tenemos dos léxicos Que nos hacían falta Y como veis Todo esto ha partido De pegarle Un Rotak Al jantaro rojo De los power rangers De los huevos O sea Lo más absurdo Es lo que te hace avanzar Bueno Eiji Aquí hay una cuerda Mira No llego Casi Se va a meter dentro Solo un poco más Ahora Ahí está Va Socorro Ábrelo Ábrelo ¿Qué hace? Socorro Ábrelo Ábrelo Tampoco está tan mal ahí Eh No me deja tocar A lo mejor es que Van a faltar dos personas Eh A ver amigo No puedo hacer más aquí Vale Eh Vamos a ver si podemos Coger a los dos tíos Esos Eh A los que estaban empujando ¿Vale? Ahora que sabemos lo de empujar Ah Qué lío de zona tío Es un poco mareo Vale Arriba Uncito Dan todo con cuenta gotas Hace falta un léxico Para aquí Y luego para la siguiente zona Aquí Esto no sería para nada ¿No? Hemos dicho No pero yo lo hago Vale Y a ver Si Si Te conocemos ya Venga dale No me va a dejar empujarle ahora Y nada Porque Tengo el léxico Pero me hace falta Aquí otra cosa El fantasma Que me pedí a empujar A ver Aquí puedo hacer algo ahora No Si camino No se tropieza Es simplemente cuando corro ¿Ves? Si corro Se mete la hostia Vale A ver si con el léxico nuevo Puedo hacer algo aquí Tampoco Joder Joder macho Qué límite Ahí todo tienes Todo Siempre es Vamos Una única cosa Te hace avanzar Y si no la tienes Pues te jodes un poco Tenemos un concurso El limpi Vale Es lo más divertido Mis disculpas Pero es un evento Solo para parejas Vale Bien Pues nada Seguiremos buscando A ver si voy aquí Eh Puedo hacer toc toc aquí En la pared Bacón Bacón Eh Qué ruido tan raro Eh Empujamos Bueno 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 Pero si si Nos has encontrado Sácanos de aquí ¿De acuerdo? Date prisa Eh Oh ¿Handaro? Que hay Cayó de no sé dónde Encima de mí Casi me mata el susto Una vuelta en sí Entonces Debería ver si está bien Hombre Pues sí Hamtaro Despierta Allí está aquí también Tienes que ayudarnos A escapar de aquí ¿Eh qué? Estaba claro ¿Estás volviendo en ti Hamtaro? Como veis Estamos en una jaula Piensa en algo Hamtaro Estaba tan preocupada Pero estás bien Ahora solo tenemos que ver Cómo sacarnos De esta jaula Vale ¿Algo hemos avanzado? Tiene mucha intención De hablarme No Están ahí los dos Encerrados ¿Eso qué es? Me hace falta Aquí otro hamster Para hacer Hanhop Vale A ver Algo sabemos Pero no hemos avanzado Demasiado A buscar Toca ¿Algo? ¿Algo o no? ¿Algo o no? ¿Algo o no? ¿Algo o no? Eh, nuevo vocablo Libertad, bueno, nuevo Quiero decir que antes no podía hacerlo Eh, Libertad Qué barbaridad, metido en una jaula Ayudemosle a recuperar a Libertad Ah, sí, vamos a echar un ojo a la jaula De acuerdo Venga, otra vez para allá Vale, bueno Vamos poquito a poco Este juego estaba mucho más gracioso al principio que ahora La verdad Está todo tan... que si no tienes X cosa no puedes pasar Ni hacer nada de nada por ninguna zona Que es un poco absurdo Coño, ¿vienen entrados estos? Vale, eh Bua, bua Oh Ha hecho que penita Libertad Decirlo es muy fácil, pero es de hacerlo Yo soy muy fuerte, pero esto es imposible ¿Por qué es tan negativo? Esto es ridículo, si no lo haces tú, lo haré yo Quita Roy, como si no hubiera mañana No, lo haré yo Ah, déjame un poco de sitio Impresionante Muchísimas gracias Wow, gracias Yo le había dicho Por muy fuerte que seas, es a cero Eso ha estado genial Ese es el poder del amor Hostia, pero que mi camiseta no rompa la jaula igual de fácil ¿Y dónde se ha metido gafitas ahora? Pues ni puta idea Bien Bien Wow, qué emoción Vale Anda Anda Hemos arreglado los problemas de estos Que no tienen ningún problema, pero se los hemos arreglado El amor entre las musculosas parejas es aún más fuerte Qué bien Qué bonito todo No lo sé Debe de ser mi amor por ti Lo estaba pasando tan mal que tenía que hacer algo ¿Sabes lo que digo? ¿Has visto? He hecho un auténtico Te cambio Eh, lol Mmm, lol Cambiar Yo creo que esto va a ser porque Luego seguirán estando en la En el ascensor Y tendré que cambiarme por uno de ellos Para poder hacer el empujar Es el mejor de todo De todo el mundo Oh sí, dame el amor Venga, no hay esas cosas que me sonrojo Espera, seguro que ahora puede solucionar esto u otro Quizá, vamos allá Bueno Obviamente van al ascensor Y yo creo que Tendrá que ser así Vale, que tengo que empujarlo de alguna forma Vamos a ver Vamos a hacer hum hop A ver si podemos tirar de ahí Estírame de esta Bueno, ahora puedo Asar del telón o ¿Cómo es el tema? Se supone que hemos bajado algo, ¿no? Vale Tenemos cosas que hacer, gente Eh Vamos a revisar Porque es que ya no sé dónde está Es que me pierdo muy fácilmente En este puto Eh Juego Vale Aquí no había nada De interés A ver Aquí creo que está el piano Que ahora lo puedo Vale Bueno, aparte del piano Que estaba este tío encerrado Eso Eso Yo como que es lo de menos, ¿no? Llegáis en un buen momento Gafitas se ha metido en un problema ¿Cómo se ha metido en este ataúd? Está oscuro Es incómodo Da miedo No se mueve nada ¿Alguna idea? Menudo problema Está oscuro Es incómodo Da miedo Pero sí, bueno Gafitas No te preocupes No te voy a abandonar No te dejaré solo Vale Gracias, plumitas Trato hecho Sácalo de este sitio Cuento con vosotros Jantaro y G Haremos lo que podamos ¿Verdad Jantaro? Sí, venga Yo no he estirado del telón este De la parte de abajo Vale Ah, pues no es el De momento tú Relájate Venga Ahí te quedas Dejad al aire Pon esas patas en marcha Desde aquí parece Que no puedo hacer nada Vale No puedo hacer rotar No puedo hacer nada O sea que tiene que ser Desde otra zona O Cuando pueda tocar el piano Vale Vamos a lo que A lo que interesa Vamos a la parte de arriba Venga Vale No, de aquí no puedo sacar nada Era la siguiente Que es donde está El concurso de Limpitak Sí, vamos a jugar Venga Empujad las cajas Para que los fantasmas No salgan de la zona De color rojo Y al mismo tiempo Tenéis que limpiar Estas cuatro losas Muy bien Comencemos Oh ¿Cómo? Vale Tenemos que ir Haciendo esta mierda El otro rato Empujar a todos Hacer un Limpitak Vale A ver si ya reluce Bueno Es un poco absurdo La verdad Muy sobra de tiempo No vas En este modo Vale Bueno Un poco absurdo El minijuego Pero bueno No es muy difícil La verdad Felicidades Muy bien hecho Los dos se brillan muchísimo Y ahora está Aquí está el premio Una tarjeta oro Vale Hasta luego Cuídos mucho Bien Tenemos la tarjeta oro Que es para aquí Pero Antes vamos a pegar un vistazo Por esta zona A ver si me dejo algo ¿Vale? Aquí es donde el cuadro Vale O sea, tropezaste también ¿Estás bien? ¿Habrá algo bajo la alfombra? ¿Es que? Vale Pero como veis No tengo ningún vocablo A lo mejor A lo mejor simplemente Tengo que ir probando No, no sé Ahora mismo Vale No tengo vocablo aún para aquí Vamos a hacerlo del ascensor Y lo dejaremos ahí Gente Tampoco vamos a alargar esto demasiado Podría hacer Me parece que hace falta una tarjeta Bueno, se han ido Ya salgo Vale Ham hop Encendemos Y nueva zona Gente Y nada No vamos ni siquiera A movernos Conforme salgamos Lo dejamos aquí gente Un saludo Y adiós